Hola chicos, aquí tenemos a nuestro héroe, Alfred Wegener, que en 1912 enunció la teoría de la deriva continental. Después de viajar por todo el mundo y de tener multitud de pruebas, llegó a la conclusión de que los continentes tendrían que estar todos unidos hace muchísimos millones de años formando una única masa continental. Esta masa continental que vemos ahí le llamaría Godwana y la de arriba, la Eurasia. Cuando el pobre Wegener explicó su teoría a los sabios de la época, se le rieron muchísimo porque él además decía que era por la atracción de la luna y la rotación de la tierra. Pero luego en 1965 se le tuvo que dar la razón. ¿Por qué? Porque se descubrió cuál era realmente el motor de las placas que hacía que se movieran. No era la luna ni era la rotación de la tierra, era la expansión del fondo oceánico. ¿Y cómo se descubrió esto? Pues el ejército americano hizo una cartografía del fondo del Atlántico para que sus submarinos pudieran circular mejor y se dio cuenta cuando analizó los estudios que había unas bandas de cebra de polaridad normal invertida a un lado y a otro del centro de la dorsal oceánica donde había una cordillera volcánica. Como los polos de la tierra cambian, esos materiales reflejaban cuál era la polaridad de la tierra durante millones de años. Los materiales eran idénticos y todos estos datos sólo se podían explicar si se producía una expansión con centro en la dorsal. Más tarde, uniendo los epicentros de los terremotos que se producían en todo el mundo y los volcanes, se pudo enunciar la teoría de la tectónica de placas. Aquí tenemos las placas más importantes de la tierra que estudiaremos en el tema de tectónica de placas. Primera prueba es pruebas geográficas. Yo cuando era pequeño en la mesita de mi habitación tenía una bola del mundo y entonces pues lo miraba como un niño donde viajaría en el futuro y estas cosas y me fijaba en que las costas de Sudamérica y la de África, pues que coincidían, que había un sitio que se metía para adentro por aquí y salía por afuera por aquí o que se metía para adentro por aquí y este se entraba. Si un niño se puede dar cuenta de esas cosas, pues un científico vería que había similitudes. Hay mucha similitud entre la línea de costa de Sudamérica y de África, pero si nos fijamos en la plataforma continental, en la plataforma continental es que prácticamente es lo mismo. Entonces esa es una prueba de que pues cuando estaba la Pangea, después Godwana, esos continentes estuvieron unidos en un mismo bloque. Estas son las pruebas geográficas. Segundo, pruebas geológicas. Pues cuando estudiamos la geología de Sudamérica y de África, pues nos damos cuenta que por ejemplo aquí en el sur de Marruecos hay unos afloramientos graníticos que se corresponderían con otros que hay en las Guayanas porque son granitos de la misma edad, de la misma morfología y todo. Hay otras cadenas montañosas que tienen la misma edad en el sur de África y en Argentina que nos darían a pensar que eran un continuo y después al separarse cada una. Hay depósitos de tillitas en toda esta zona, en lo que es Sudáfrica y lo que es Sudamérica que nos indicarían lo mismo y después hay restos de línea de costa en zonas de África y de Sudamérica. Otra prueba, pruebas paleontológicas. Pues aquí teníamos el supercontinente de Godwana, Sudamérica, África, Antártida, Australia. Mira dónde está la India. La India es que es alucinante que esté aquí. O sea, la India que ha ido como una barca separándose de todo esto y chocando contra Asia sigue chocando, sigue metiéndose bajo de Asia y ahora mismo está formando el Himalaya. Pues bien, si nos fijamos en este animalito de aquí, este reptil del Triásico, Cinojnatus, pues hay fósiles por aquí, por aquí, y continúan en África en toda esta zona. Si nos vamos al Istrosaurus, otro reptil del Triásico, pues vemos que hay en África, en la India y en la Antártida. Si nos fijamos en un helecho, en el Glosopteris, pues se encuentran en todos los continentes. Y tienen los restos fósiles aquí, 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 tienen la misma edad. Esta sería más o menos así, la distribución donde se encuentran los Glosopteris. Y después aquí hay otro Vichico, otro reptil de agua dulce del Pérmico, el Mesosauros, que se encuentran fósiles en Sudáfrica y en Sudamérica. Eso explicaría, pues, que en un pasado todos estos continentes estaban unidos. Voy a beber agua, que si no me quedo seco. Por último, las pruebas paleoclimáticas. Mirad, hay unos sedimentos glaciares, que se llaman tillitas, que se encuentran en toda esta zona. Toda esta zona. Que en la Antártida se encuentren tillitas, vale. Pero que en el desierto de Australia se encuentren tillitas. En la India tillitas, en África tillitas y en el Amazonas tillitas, eso no, eso no. Eso no se explica porque toda esta zona era el polo sur y aquí había un gran glacial y aquí se sedimentaron tillitas. Pero bueno, también, por ejemplo, carbones se sitúan en esta zona. Si se sitúan en esa zona es porque eso sería un bosque tropical abundante, con helechos gigantes y tal, que dieron todo este carbón en el carbonífero. Y después también hay unos depósitos de yeso que vendrían por otras causas, que se corresponden a un lado y otro de Sudamérica. Pruebas de la deriva continental. La primera son las pruebas geográficas. Vemos aquí América del Sur, África y coinciden la línea de costa y donde no coincide, coinciden las plataformas continentales. O sea que encajan perfectamente. Ya tenemos una. Pruebas paleoclimáticas. En el continente de Godwana, recordar, la Horacia arriba, Godwana abajo, Pantalasa todo el océano. Los continentes estaban en esta disposición. Mira dónde está la India, que esto sí que es impresionante. Cómo migró hasta aquí. Pues bien, se han descubierto depósitos de tillitas en esta distribución. Eso solo se explica si una vez el polo sur del planeta estuvo aquí. Se explica así. Que hay en Australia, en el desierto, sedimentos glaciares, en la India, en el Amazonas. Entonces, pruebas paleontológicas. Esta es un poquito la más complicadilla. Pero bueno, el que se memorice los bichos, pues más nota. Y el que más o menos lo explique, pues menos notas. Aquí hay fósiles de signo Natus. Que era un reptil. De la área secundaria. En esta distribución se encuentra también otro reptil. El Histrosaurus. Es un dinosaurio del tirásico. Aquí se encuentra una distribución de un helecho. Aquí lo tenemos. El Losopteris. Y aquí otro reptil. Del secundario. Que era el Mesosaurio. Otro Geológicas. Ponemos otra vez América del Sur. Y África. Aquí tenemos un afloramiento granítico de la misma edad. Que van desde el sur del Sáhara hasta las Guayanas. Restos fósiles de la línea de costa. De hace 400 millones de años. Una cadena montañosa de la misma edad. De la misma estructura entre Sudáfrica y Sudamérica. Y los dichos ya depósitos de tillitas. Mirad que animación más chula de lo que acabamos de ver. Cómo encajaban los continentes como piezas de un puzzle. Esta no es mi mano. Que parece la mano de la familia Adams. Y este es el dibujillo de este encaje. Ahora vamos a ver una animación muy famosa. De cómo se han movido las masas continentales desde el principio. Aquí estamos en la era primaria. Con toda la Tierra unida. Formando la Pangea. Después se separa en dos masas. Laura hacia arriba. Y Godwana abajo. Pobre Vegener. Che. Que murió sin saber que era el auténtico amo. Vegener. Eras el amo. Ahí está. Tu teoría. De Restring Bull. Descontinent. Un océan. La teoría de la deriva continental. Vegener. Me quito el sombrero delante tuyo. Bueno. ¿Cuáles? Según Vegener. Eran. Aquí lo he puesto con W. Es con W. Las causas. De este movimiento. Atracción de la Luna. Sobre la Tierra. Eso es un error muy grande. Porque para el agua sí. Pero para continentes. Y rotación de la Tierra. Esto fue un gran error. Los científicos se le descojonaron. Lo expulsaron de la sociedad de geografía. Y geología. Y llegó al olvido. Vegener murió en Groenlandia. No había olvidado de todos. Porque no conocía. La verdad que era. El motor era la expansión del fondo oceánica. No conocía la tectónica de placas. Esto lo veremos en otra pregunta. Bueno, pues aquí tenemos a W. Y su historia al final es un poco triste. Pero la voy a contar. En 1930 hizo su última expedición a Groenlandia de las cuatro que realizó en su vida. Y había contratado a unos tipos. Y algunos desertaron. Y otros se fueron quedando sin provisiones. Y junto a otro fue a la línea de costa por provisiones. Bajando por un glaciar. Y nada, le sorprendieron temperaturas de menos 50 y ráfagas de viento huracanaos. Y tanto él como su acompañante murieron. Al año siguiente se le fue a buscar y estaba en su saco de dormir. Y se le dejó allí enterrado en aquel glaciar de Groenlandia. Y sigue allí. Y claro, cuentan las historias que en miles de años ese glaciar llegará al mar. Y Wegener estará flotando por los océanos en medio dentro de un iceberg. En fin, pobre chaval. No pudo saber que 100 años más tarde los chicos de instituto estudiarían su teoría y estudiarían su biografía. Venga Alfred, gracias por tus curros. Un beso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!